Tormentas, el tornado de San Pedro, marcó el año con el signo de la tragedia, la muerte, el dolor y la reconstrucción. Actualidad, el accidente de los abuelos en Brasil, violencia en las escuelas y el recrudecimiento de las enfermedades tropicales, más la irrupción de la gripe A. Economía, buenos precios para el tabaco y el té, el fracaso de los planes de reactivación del consumo, la excepción, los créditos inmobiliarios, el Congreso Forestal Mundial. País, la derrota electoral de los Kirchner, la tibia autocrítica oficial y nuevos escenarios, el escándalo de la pobreza denunciado por la Iglesia, la muerte de Raúl Alfonsín. El mundo, el debut de Obama en la presidencia de los Estados Unidos, la popularidad de Lula y la polémica paternidad de Lugo, los escándalos de Berlusconi, la violencia sin fin en Medio Oriente. Sociedad, el adiós a Mercedes Sosa, Mario Benedetti, Michael Jackson. Misiones, perdió a Flora Ortigosa y Horacio Castillo. Foja cero, crímenes que sacudieron la provincia, los robos a cajas fuertes, las sentencias esperadas y el tránsito. Deportes, las penurias para llegar a Sudáfrica, el sueño cumplido para Del Potro, el ascenso de crucero del norte, Gonzalo Acuña en Roma, estudiantes, estrella de la Libertadores. Misiones, perdió a Flora Ortigosa y Horacio Castillo.